Un cordial saludo, hoy es martes 28 de junio del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 6 y media de la mañana y estaré dando una breve actualización del pronóstico de lo que es ahora el Inves 95L que se ubica en aguas del Golfo de México y debe de llegar a Texas durante los próximos días. Además hablaremos sobre el ciclón potencial número 2 que se ubica ya muy cerca hacia el sureste del Caribe y sobre la otra onda tropical que estamos monitoreando en la región de Puerto Rico, República Dominicana y las islas al norte del Arco de las Antillas Menores que debe de llegar a nuestra región para el próximo fin de semana. Así que sin más preámbulo vamos a acercarnos a la imagen de satélite de infrarrojo en la región del Golfo de México. Podemos ver el área de baja presión que estamos monitoreando hacia el sur de Luisiana. Este sistema fue designado el Inves 95L por lo cual durante el día de hoy tendremos trayectorias especializadas que nos van a dar una mejor idea de dónde puede estar llegando este sistema entre el miércoles y jueves de esta semana. Al momento luce desorganizado pero se ubica sobre temperaturas de superficie del océano que están bastante cálidas lo cual puede permitir un desarrollo ciclónico durante las próximas 72 horas antes de que llegue a Texas. Aquí vemos que el Centro Nacional de Huracanes estuvo aumentando a un 30% el potencial de desarrollo durante las próximas 72 horas y al momento todavía queda algo de incertidumbre hacia dónde puede llegar este sistema de baja presión y es por esto que todos los residentes de la costa de Texas deben de estar atentos al pronóstico de los próximos días. Para más detalles pueden ver el video que estuve grabando en el día de ayer. Veamos ahora la imagen de satélite de infrarrojo del ciclón potencial número 2 que ya está muy cerca de convertirse en la tormenta tropical Bonnie. Durante el día de hoy un avión que a su huracanes estará visitando a este disturbio para confirmar si se ha formado en una tormenta tropical sin embargo ya está generando vientos de fuerza de tormenta tropical que deben de afectar a las islas de Trinidad, Tobago, Santa Lucía y Granada en el arco de las Antillas Menores durante las próximas 48 horas. Además estamos vigilando a esta segunda onda tropical que puede llegar a la región este del Caribe durante el fin de semana y que el Centro Nacional de Huracanes mantiene en un 20% las probabilidades de desarrollo y es que las condiciones no estarán muy óptimas para que se convierta en una depresión tropical a medida que se mueve a través de la región del Caribe. Eso lo podemos ver en el conjunto de miembros del modelo GFS en donde apenas un 10 o un 20% de ellos desarrollan una depresión tropical pero la gran mayoría lo deja como una onda tropical cuando pase sobre Puerto Rico y República Dominicana entre el próximo sábado y lunes. De igual manera el conjunto de miembros del modelo europeo aproximadamente la mitad de ellos desarrollan al menos una depresión tropical pero la debilitan rápidamente cuando se acerca Puerto Rico y República Dominicana gracias a fuertes vientos cortantes que estarán afectando a este disturbio. Sin embargo esta fuerte onda tropical puede dejar condiciones ventosas durante el fin de semana y bastante lluvia a través de la región local. Por ejemplo aquí tenemos la proyección del modelo europeo entre el próximo sábado y lunes y vean el aumento de precipitación que se está pronosticando a través de Puerto Rico entre sábado y domingo y República Dominicana entre el domingo y lunes. Esto puede estar provocando algunas acumulaciones de lluvia por ejemplo el modelo GFS pronostica entre 1 a 3 pulgadas de lluvia en la mitad este de Puerto Rico y a lo largo de la costa del sur así que esto puede ayudar un poco a aliviar la sequía. También para República Dominicana se esperan aguaceros fuertes especialmente a lo largo de la costa sur y el este de República Dominicana con acumulaciones que pueden estar entre 60 a 100 milímetros de precipitación especialmente durante el próximo domingo. Así que continuaremos atentos a la evolución de esta onda tropical pero por el momento parece ser buenas noticias debido a que las condiciones no permitirán que este disturbio se organice en un sistema tropical muy fuerte. Hablemos entonces sobre la futura tormenta tropical Bonnie. Como saben Bonnie se acerca ya al arco de las Antillas Menores y va a pasar muy cerca hacia el norte de la costa de Venezuela como una tormenta tropical y el centro nacional de huracanes mantiene esa trayectoria completamente hacia el oeste durante los próximos días y hasta el fin de semana llegando a la región de Costa Rica o Nicaragua como un huracán de categoría 1. Así que se espera que durante las próximas 24 horas se convierta oficialmente en una tormenta tropical y debe de dejar algunos efectos de vientos de 40 millas por hora sobre Trinidad, Tobago, Santa Lucía y Granada y luego va a estar pasando muy cerca o sobre la costa de Venezuela y el norte de Colombia. Es muy probable que durante los próximos días continúan emitiendo vigilancias de tormenta tropical y avisos de tormenta tropical a lo largo de la costa de Venezuela y el norte de Colombia pero las buenas noticias es que la parte más activa de estos sistemas suele quedar hacia el norte o a la derecha de la circulación y es por esto que se espera que los vientos de fuerza de tormenta tropical no estén afectando directamente a la costa de Venezuela ni al norte de Colombia. Para algunas islas que quedan en el mar Caribe como Curacao y Aruba posiblemente estén recibiendo algunas ráfagas de viento de 50 o 65 kilómetros por hora pero lo más que nos preocupa es la lluvia que puede estar provocando especialmente en Venezuela como pueden ver entre el jueves y viernes se esperan fuertes aguaceros desarrollándose a lo largo del norte de Venezuela que puede provocar inundaciones significativas incluyendo a la ciudad de Caracas así que nuestros seguidores de Venezuela sepan que les espera un evento significativo de lluvia entre el jueves y sábado de esta semana. Luego de eso la futura tormenta tropical Bonnie se estará moviendo hacia aguas del suroeste del mar Caribe en donde puede encontrar condiciones favorables para fortalecerse en un huracán de categoría 1 y pueden ver que la proyección del modelo GFS indica de que puede estar afectando a las islas de San Andrés y Providencia entre el sábado y domingo como tormenta tropical fuerte o huracán de categoría 1 y luego llegando a la costa este de Nicaragua como un huracán de categoría 1. Hay un poco de discrepancia en algunos modelos por ejemplo el modelo GFS mantiene una trayectoria más hacia el oeste noroeste mientras el modelo europeo mantiene una trayectoria un poco más hacia el oeste suroeste acercando al futuro huracán Bonnie a sectores del sur de Nicaragua y a regiones de Costa Rica. Así que es importante que adicional a Nicaragua y Honduras Costa Rica también esté atento a la evolución de este futuro ciclón. Lo más que nos preocupa al igual que en Venezuela son las fuertes precipitaciones que puede dejar a través de la región por ejemplo el modelo GFS está pronosticando entre 150 a 200 milímetros de precipitación en sectores del norte de Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana. Los lugares que estarán recibiendo esta lluvia más fuerte va a depender de la trayectoria final por ejemplo si se mantiene una trayectoria más al sur como indica el modelo europeo es posible que entre 150 a 200 milímetros de precipitación estén cayendo sobre sectores del centro sur de Nicaragua y sobre Costa Rica. Así que aunque al momento el centro nacional de huracanes estima que debe de llegar a Nicaragua durante horas de la mañana del sábado todavía queda un poco de incertidumbre y desde Costa Rica hasta Honduras deben de continuar atentos a la evolución de este sistema. Por curiosidad les menciono que este futuro ciclón posiblemente esté cruzando desde la región del Caribe hacia aguas del Pacífico Oeste y si la circulación sobrevive el cruce desde el mar Caribe al Pacífico Oeste mantendrá el nombre de la Tormenta Tropical Bonnie cuando se ubique en aguas del Pacífico Oeste y luego moviéndose hacia el noroeste pasando paralelo a la costa de México. Bueno pues eso sería todo por el adelanto de la mañana de hoy ya en horas de la tarde o temprano en la noche les estaré grabando una nueva actualización así que no olvides suscribirse a mi canal en el botón rojo de la parte de abajo del vídeo y dele click a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabe ese nuevo vídeo. Hasta luego que pasen todos un excelente día.